¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta un día más en Age of Wonders Planetfall ¿Y qué vamos a hacer hoy? Vamos a continuar con nuestra aventurita Tenemos un montón de misiones por hacer, así que vamos a darle caña Lo primero, solicitud de la facción Paragon La cosmita es finita y es rara estar para el parangón Que le dé cosmita, te vas a ir de nada, mira, te hago una misión y te quedas más contento ¿Qué me dices? Vale, pues acaba con estos vándalos, venga, yo me encargo de esos vándalos Yo me encargo de esos vándalos, tú no te preocupes Confirmar movimiento, vamos a prepararnos aquí para luego darle caña Y confirmar movimiento de esta persona, también nos vamos a venir para acá Para darle cañita a lo del perrete Y en cuanto a ti, bueno, ya que nos han mandado a que vengamos para acá Podemos hacerlo y de paso investigamos esta parte del mundo Se necesitan órdenes, descansa Efectivamente ¿Mis ciudades están haciendo cosas? No, no están haciendo cosas Yo tengo dinero Mamá se llevó el dinero Que tanto mola Este sector lo estoy haciendo de alimento Así que Así que Así que, así que, así que La mejora de sectores de energía No me va a venir muy bien Aunque bueno, esto es que no lo tengo ya muy claro Si hago esto, funcionará Es como este sector se considera de energético Podemos hacerlo, supongo Eso no lo tengo yo muy claro Bueno, da igual Termina turno Ah, siguiente Julian se mueve Michael Valentine se mueve Independientes se mueven Todo el mundo se mueve Vale, yo me muevo hasta aquí Y Pum Vamos a Puerto 6 Lugar espacial Lugar emblemático Sin dueño Eso es hasta hoy Anexionarlo Debo un montón de cosas El hangar de mantenimiento De nada Me mola Epa Hostia No podemos entrar los dos Solo entra uno Bueno Que chile bache Al final le puse Si, le puse Las hojas de la muerte Yo le voy a llamar Las hojas de la muerte Porque siempre suena mejor Que El cuchillo de la mantequilla ¿Sabes? Mira, son Daleks Es un Dalek Por favor No me insultan No habiendo visto D'Ortafu Bueno, son Daleks Raros Este es un Dalek Mamá Y este son Daleks Hijos Eso no existe Bueno ¿Sabes lo que va a pasar aquí? Que me voy a comer un Pum En la boquita Bastante guapo Vamos a llevar la moto ¿Cómo de poderoso creéis Que va a ser La romba esa? Estoy acercando igual Demasiado ¿Verdad? ¿Cómo era esto Para cambiar la cama? Ah, mira Si lo tengo Es que me gusta Tenerla así Que yo vea Que carajo Está pasando Vamos a venir por acá Me estoy acercando Como para que me den No tiene gracia Pero bueno Tío Me gustaba Cuando antes Podíamos ver Todos los Los bichos A la vez Estoy poniendo Al lado De la cosa roja Con pinta de hacer Catapum Eso no es bueno Lo aviso desde ya Estoy yendo un poco A lo Vale ¿Qué pasa compañero? Confiada en mí Sé lo que estoy haciendo No, realmente no Terminar el turno Let's go Vale, cuidado Que vienen los Pecañitos Daleks Au ¿Fallaste? ¡Ja, ja! ¡Qué pringado! ¡Eres un mierda! Me cago con tu puñetera ¡Ha vuelto a fallar! ¡Y me has rozado! ¡Eres un mierda! Este no va a fallar ¿Verdad? Este no va a hacer Un catapum Modo defensivo Hiperarmadura ¿Dónde vas? Flipao Modo hiperdefensivo Dice Serás flipao El tío Vale Vamos a ver Vamos a ver Lo primero Lo primero Podemos Fuera de alcance No hay línea de visión ¡Venga, no me joro! ¿Me estás diciendo Que por mierda De esta cosa de aquí No estoy viendo Esos pequeñines de allá? ¿Y si me muevo aquí? Ahora sí tengo Línea de visión ¡Eh, puñetero! Vale Uno de ellos Lo he fallado ¿Me cachis? ¿Me cachis? ¿Si me vengo aquí? Si no fallo Lo reviento Vale Reventado Tenemos los Resign Ingenier Que podríamos 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 Venirnos Aquí Es que no me quiero Cubrir delante De un camión rojo Con el símbolo De material Inflamable Tío Chincheramente Chincherísimamente Prefiero poner Esto aquí Que haga de cobertura Entre comillas Un poquito Un poquito Que es tan hiperarmadura Dice A ver Allí tengo un 35 Aquí tengo un 40 Suponía Pero bueno Esto Disparo una tormenta De rayos Láser Contra un área Delante de la unidad Causando grave daño Impacto potente No sé qué Supongo Que es mejor Que el Tres La parte buena Es que Vamos a romper Pues menuda Puta Mierda De ataque Ay ¿Recordáis Cuando dije Que no me Convenció Si le tiro Una Pues nada Vamos Full navaja Puta Picho Vale es que Tiene la super Armadura Esta Entonces Lo que puedo hacer Ahora Ojo cuidado A la estrategia Puedo tirar La estación De apoyo De nanites Cuidado 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 La puedo tirar Aquí Y protegería Y cuidaría Kerrigan Y ahora Me va a caer Una Se mueve Da un poco La vuelta La estación De nanitas Lejando Pero viene Oye Bueno Me ha curado Un poco Es lo que Es lo que importa Ahora yo te voy a rajar La vida Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien jodidos Pero vamos bien Nada Vamos bien Lo que pasa que no sé si esto Vale Preguntita 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 Fuera de alcance Puedo Alcance Me jodiste Pues esto no era parte del plan Esto Fallo Fallo Bueno Una de tres Menos de una mierda ¿Me lo puedo cargar? Si A tu casa Vale Me queda otro volador Lo que pasa que no Vengo aquí y no le doy Si me vengo aquí Le doy 72% Igual lo reviento ¿Eh? ¡Oh! No se haya yo un dios En este juego Simplemente no Pero y lo bien que me lo pasa Vale Otro logro desbloqueado Todo logro Logro para todo el mundo Bien Hemos Rescatado a Tappel El robot salto eufórico De Dai Yu Yang A Jack Gelder Meneando la antena De emoción Ven aquí Tappel Buen chico Pero prométeme Que no vas a escaparte Así nunca más Mira la que nos han metido También te digo El muñeco se ha escapado Como 300 kilómetros Pero oye Es posible que en esta ocasión Valga la pena Es posible que en esta ocasión Valga la pena En esta ocasión ¿Qué? Es posible que En esta ocasión Valga la pena En esta ocasión Porque yo saber hablar Muy bien Teniente ¿Te acuerdas de las pulidas Y decoradas que estaban Las naves El día que partimos? Ahora parece que son Piezas Piezas de museo Porque van camino El desguace En Gardip 20 Me siento como si fuera Un fantasma en vida ¿Qué me estás contando? Tío El tema es que Esos esqueletos Y un poco de producción Vale Hemos salvado a Tuppers Con lo cual hemos despejado Un puerto Esperar Pues habría que Cirugía sin quirófano Sin quirófano Completada Recibir recompensa Podemos 4 de 4 sectores 4 de 4 sectores Anexionarlo Anexionarlo para Anexionadito Date por Anexionated Mango Y en otro orden de cosas Yo vengo por acá A ver que me encuentro Estoy viendo ahí cosas rojas Que me están preocupando Pero bueno Se necesitan órdenes Del bueno de Tupples Tupples se va a ir Con su nuevo Mejor amigo Este de aquí El bueno de Tupples Míralo ¿Para qué sirve Tupples? Aparte de para nada Vanguardia especialista Carga revestezadora Vale Para cosas mecánicas Interchan 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 De cuarteles militares Vamos a irlos haciendo Y los tenemos ya Terminamos turnito Lo tenés de movimiento Logro desbloqueado Diplomático No, es aquí Todo lo que sea Aquí todo lo que sea Regalar logro Me lo regalan todo ¿Qué le pasa a este? ¡Hombre! ¡Ya! Guapísimo Me alegro de volver a verte Admiro tu imperio Y prevé una gran prosperidad Si mantenemos nuestra amistad Por supuesto que sí Y aparte de eso ¿Me quieres decir algo? Este hombre está en guerra Con alguien Con el sindicato De la IA Y con Julián Está neutral Y conmigo Está Pacto de no agresión Vale Vamos a negociar Venga ¿Qué me dirías De ofrecer Un pacto Defensivo? Contra la casa Timon Por supuesto que sí Parece que estás contento Oh me alegro de verte Tu propuesta Muy bien recibida Compartimos opinión Mejorar nuestra diplomacia Era la decisión más oportuna Me encanta que los planes salgan bien Ok tenemos nuevos amigos En otro orden de caso El bueno de Julián Está neutral con nosotros Vamos a ver si podemos negociar algo Julián ¿Qué me dices? De Ofrecer un pacto de no agresión ¿Qué me dices? Está contento Vale Ok Creo que alguien se ha enfadado Me ha parecido ver que alguien se ha enfadado En comunicación Hombre ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Te tengo mucho asco Está en guerra con Con Julián Y con Michael Valentine La casa de Timon Va a comer hostias Pero como no sabe No vamos a negociar con ellos Luego a ver Operaciones listas Uf Qué pereza Las operaciones Si funde energía ¿Qué es esto? Sobre el 50% De las ganancias De energía totales Del jugador objetivo Pero esto es feo Lo vamos a hacer Pero está feo Que lo sepáis Vale El unificador Hemos conseguido otro objetivo Estos objetivos Yo los estoy consiguiendo Sin darme cuenta No queréis No penséis que Ah Puede que eso sean Las copitas que hay en el minimapa Puede ser No porque Ya que sí ¿A qué voy a decir? Que no sé Si no lo sé Eventos de felicidad Comida Bien Tenemos para comer Felicidad Eventos de felicidad Energía Diplomático por ahí Hemos construido eso ahí Y la relación con la vanguardia Ha cambiado a amistoso Oh Oh Eso es bueno ¿Verdad? Supongo que sí Que es bueno Vale ¿Qué vamos a hacer ahora? Venga va ¿Podemos hacer esto de aquí? Venga Vamos a hacerlo Porque no Why not Let's go Vale En otro orden de cosas Y antes de continuar Quiero hablar con la vanguardia A ver si somos amigos Amistad Qué bonito es cuando la gente se quiere Qué bonito Pues Teniendo en cuenta que somos amigos Creo que ya éramos amigos antes Porque me dieron la Sí Creo que ya éramos amigos La tropa pesada la quiero con 72 De momento no me la puede dar No te preocupes Ahora me la darás Y conseguimos la tecnología del vacío Que nos da la grieta deslocalizada del vacío Y la barrera del vacío Todo esto son operaciones estratégicas Durante el combate ¿Qué vamos a hacer más? Pues ya que hemos hecho la tecnología del vacío Pues habrá que hacer Incremento del vacío Que es una modificación ofensiva Y esta mierda Tinta de ser muy interesante Vale Y Desarrollo acuático Es que no estoy al lado del mar Me parece un poco perdida de tiempo El albor de una nueva unión Nos permite Despierta el nodo core planetario Y solicita el estado de unificador planetario Bueno No lo tengo muy claro Pero claro que sí Bueno Seguro que no es mala idea Vale Entonces A ver Cosas que tengo que hacer Tenemos que eliminar A los sujetos de pruebas De la cuarcita Que están aquí Así que Hostia Están ahí No, no están ahí Ah, párate Que el mundo es redondo ¡El mundo es redondo! ¿Qué me estás comentando? Vale Eh... Marcita Están aquí Se llega por ahí Pero también se puede llegar por aquí Podemos ir por los dos Vale Y la casa del rival está aquí Esto me parece menos peligroso Como que está más a mano ¿Sabes? Está al lado de Viña Town Pero lo veo más factible Lo que pasa que claro Yo me estoy viendo aquí también Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Mira Eh... Te comento Eh... Parque Elisio de Esmeralda ¿A qué cojones vengo yo aquí? Mmm... No lo sé ¿Quiero entrar ahí? Bueno, no quiero entrar ahí ¿Qué quería este que hiciera? De la misión aquí exactamente ¿Qué quería que hiciese? Que matase a estos bichos Supongo, ¿no? No lo sé Ahora mismo me he perdido un poco Vale Eh... Nosotros dos vamos a ir viniéndonos Para acá Compañera Andar Hacia aquí Aún no se ha explorado esa casilla Coño, pues vea Ando ahí Ya la vamos viendo ¿No? Venga, vamos Vamos, niños Venga, uno a uno Vamos poquito a poquito Vamos haciendo las misiones Poquito a poquito Componentes en movimiento Gestionando oferta De unión de héroes Hola, buenas tardes Tengo una espada roja Estoy haciendo el challenge De YouTube De calentar un cuchillo A 3000 grados Pero me han echado de YouTube Porque la cosa está muy mala ¿Me quieres reclutar? No Y turuturututu Vete pa'ca Y turuturututu Vete pa'ca Vale Y turuturututu A ver, yo creo que la misión será ¿Esta gente de quién es? No, esta es la misión Coño, si lo pone Si pone 5 Y hay una estatua Encima de su puñetera cabeza Hostia 900 contra 890 Cuidado, eh Oh boy Oh, Dios mío Cuidado, eh Cuidado que salimos escaldados de aquí Son de piedra Son lagartijas Pero El grande Grande Modo defensivo Hostia, me encantan Las posibilidades de cobertura Que plantea este mapa En serio Necesitar misil mejorado Lanzan misil causando daño En una área de radio De una casilla Interesante ¿Sabes qué te digo? ¡Que soy malísimo! ¿Cómo lo fallas, hijo de la gran? Vale Eh, no os voy a engañar Cobertura hay poca Este mapa tiene entre poca y menos cobertura Voy a venir a cubrirme aquí Pero es como el que Uf Hostia, la granada Siempre se me olvida que la granada Es la mayor puta mierda Que se han visto en mucho tiempo A ver Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Esto no mola No me voy a engañar Estoy un poco preocupado A ver que tal Me quedan cositas bajo la manga Las operaciones no están listas Hasta el segundo turno Y ya estaría Me ha tirado un mojón de eléctrico Se ha sacado el culo un mojón eléctrico y me la ha tirado a la cara La mierda de lo eléctrico Es que no puedo estar junto Porque si no es que se hace cadena Guau, me están destruyendo los eléctricos Me encanta estar en Overwatch Porque si han acercado me han atacado Y yo ni los he visto Podríamos haberlo ¿Ha muerto? Si, si han muerto Ha muerto desangrado Vale A ver Paso a paso No puedo usarla durante un turno Vale, ¿dónde se supone que estoy? Porque plantea como que estoy aquí Pero no estoy aquí ¿Esto qué coño, eh? No puedo usar a Jack el Cua Como que aquí yace Perdona No puedo hacer nada Estoy caído Me he muerto Ah, no he muerto Si tengo toda la vida ¿Qué cojones? Estoy bajo tierra Me he muerto Vale, no puedo usar a Jack No entiendo exactamente el motivo Pero no puedo usar a Jack Vale Vale, vamos a ver Si yo me vengo aquí ¿Cuánto daño le hago a este tío? No hay línea de visión Vete a tomar 60% No le quito mucho Pero es lo que hay Es que contra estos bichos No soy el más poderoso del mundo Pero bueno Ojalá matarlo, tío Rosado Mal empezamos ¡Critico! ¡Chao! Ni siquiera está sangrando No se muerde Ni siquiera está sangrando Vale, vamos a ver 7% No le doy ni de Blast Yo no sé Si estoy bajo tierra O qué nariz me ha pasado Pero bueno ¡Tum, tum, 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 tum! 35% Que te acuestes, chaval No sé que tampoco Que 35% no le voy a dar Pero bueno Hemos venido a jugar Ya te digo yo A ver Pa, 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 pa 55% Dime tú que lo va Forzado No es cierto Le da salto A ver ¿Me puedo venir aquí con mi colega? Lo que pasa es que esto no es buena idea Porque Nos van a empezar a llegar las cadenas de rayas Y nos van a crujir Vale Necesito A ver Protección La unidad objetivo recibe una defensa de base reactiva Durante 3 turnos Todas las unidades reciben daño Y se teletransportan a una casilla aleatoria A un máximo de 2 casillas Esto no tengo ni puta idea Lo que es A ver La unidad objetivo recibe una defensa de fase reactiva Durante 3 turnos Todas las unidades reciben daño Y se teletransportan a una casilla aleatoria A un máximo de 2 ¿Cómo son eso? Envía un dron para asistir a la unidad objetivo El dron purga cualquier efecto de estado negativo Y proporciona 2 Yo voy a usar esto Porque me va a dar defensa Y a lo mejor salgo de la tierra Mira, parece que he vuelto a la vida No me preguntáis cómo Pero vuelvo a estar bien ¿Me da cuenta de...? Voy a matar a esto Prefiero quitar una unidad Para quitarle vida a una Que no voy a hacer nada Vale, me quedan... No, ya he usado algo Independiente se mueve Uff, falló Y me dio... Y me dio... Cuidado con el grande, cuidado con el grande Cuidado con el grande Vale, hiperarmadura tiene Pregunta Si yo me asumo aquí Y te doy aquí ¿Estás flanqueado? No Estás flanqueado 95% de quitarle la mitad de la vida Ya me jodería fallar Rosado Rosado Y fallo ¡Estupendo! Qué guay, tío Bastante guay, la verdad Es que una de esas cosas que dices Ja, ja, ja A ver si me muero Vale, vamos a darle con este ¡Pero tío! ¡Pero tío! Se puede ser más brincado Pregunta Tengo un misil mejorado Respuesta 60% de dar Sí 90% de dar Pero no le hace nada Porque aquí La vida es más pequeña Alguien me lo puede explicar Vale Opción número 2 20% 20% Toti ¿En serio? 20% De cubierto No entiendo Pero Vale Si le pego con eso Vale Y si hago una operación No tengo operación Vale Vamos a ver Quiero matar al chico ¿Vale? En este turno Vamos a venirnos para acá 25% 25% Acertado Acertado 90% de matarlo Acabo con él Bien 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 Vale Vale Pregunta ¿Qué creéis que más inteligente Ahora mismo? Tiradle una granada a la boca No Espera ¿Qué creéis que más inteligente ¿Qué creéis que más inteligente Ahora mismo? Disparar a este hombre Que está en hiper armadura De la leche O quedarnos en overwatch Y en cuanto mueva un centímetro Lo crujo Yo voy a optar por la estrategia del overwatch Funcionará La verdad es que no Porque no se ha movido No se ha movido Me ha atacado Me ha quitado la mitad de la puta vida Y él sigue entero Aquí le flanqueo bien Aquí le flanqueamos bastante Gucci Aquí no le flanqueo Pero tengo 95% de posibilidad De agafantar Así que Vamos a Bajarle toda la vida que volamos De acuerdo Y aquí 71% Malo será Ahí está Dios Qué bueno soy Me cago en la vida Nunca tuvieron una oportunidad Logro desbloqueado Logro desbloqueado Me encanta desbloquearlo Lo que más me gusta en la vida Muy bien Pues misión completada Let's go Vale Se necesitan órdenes Quédate ahí hasta que yo te dé un ejército Sí señor Se necesitan órdenes Descansa forastero ¿Te puede matar en la ciudad? Investigar el parque Elisio de Esmeralda A ver Yo puedo entrar Pero me voy a tener que Alejaos bestias repulsivas Es que no habéis hecho suficiente daño ya Hombre Bicho rojo Bicho rojo Sin textura Qué guay Calma hermana Calma No llores No es culpa de estos humanos Son esclavos de sus instintos Igual que nosotros lo somos de nuestra programación Sigue el programa Nos gusta que nos usen ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué quiere que haga qué? Calma androides No tenemos nada en común Con lo que os han hecho daño Solo queremos hablar ¿Por qué llevas el mismo uniforme entonces? Si es de mala educación llamarnos a androides Humano Tenemos nombres De acuerdo C17 Si llevamos uniforme de la vanguardia No todo el mundo de la vanguardia es igual Tenemos reglas Hay gente que se salta dichas reglas Desde mi punto de vista Eres la víctima Si me dices lo que ha pasado Puedo ayudarte Y castigar a los responsables Es que estábamos cantando y bailando Perdón En serio La historia se me está yendo de la mano De una manera Estábamos cantando y bailando Se nos unieron unos oficiales de uniforme Los sensores de perfil de placer Indicaban una satisfacción máxima De repente Trades se enfundaron Hubo tiros Y se perdió mucho placer ¡Como! Rompieron todo Todos los paradigmas Si queréis saber más Hablad con Laura2 Debería de estar en uno de los otros parques ¿What? Bueno, de momento vamos a quedarnos aquí a descansar un par de días Y luego ya vamos viendo Vale, Nevington ¿Qué quiero hacer? Quiero ganar dinero Tío Gano muy poco Realmente tengo Gano dinero Del mito de unidades Se me va un poco Pero más 156 Realmente Podemos 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 hacer torreta Podemos energía Voy a generar energía Un par de turnos Que no sé cuánto aporta eso Pero bueno Y aquí Jardines botánicos Que nos dan Happiness No Centro de combate Para que salgan con experiencia Estructuras mejoradas Vamos a hacer esto Let's go No tenemos ninguna misión No No tenemos ninguna misión Ni tenemos sensores Que eso Let's go Siguiente turno Vale Pues no quedan misiones Todavía puedo hacer 67 A ver El tío la moto Métete en la casa Conexión de defensa orbital Selecciona Un sector Para más igual Ah Seleccionan la cabeza Si lo seleccionan la cabeza Ok Bueno da igual No 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 quiero hacer No quiero No quiero seleccionar Ninguna cabeza Vale Pues mira Tú ya que vas de camino Ibas de camino Me cogiste de la mano Ah mira El parque De la otra señora A ver Ya que estoy aquí Habrá que matar A este tonto de acá En automático Porque no me quiero No Ha muerto un búho Joder Y el de la moto Casi muere Pero Que la sacamos Un montón de ventajas Como se están Puta mierda En automático Vale Aquí hay un señor Hostia Aquí hay un huevo de pinche Ok Vamos a hablar De esto Un momento Que esto para Ahora mismo Me hacen falta Dogwack Me puedes Dar Una moto Y me puedes Dar Me gustaría Algo pesado El avión No es mala idea ¿Puedes dar un avión? Estamos fusionando Vale Vamos a descansar Aquí un momento Que nos tenemos Podemos mejorar Al héroe Vamos a meterle Algo guapo A ver Lo de las cuchillas Mola Pero Tengo algo De categoría 3 No Todavía estamos En categoría 2 Le puedo meter Los sistemas Esos coléticos Exteriores Que le dan Uno de Hostia Pues eso me viene Muy bien Se lo voy a meter Y aparte tenemos 6 puntos de habilidad Mira le podemos subir O bien La vitalidad Que estaría bastante guay O Especialista en distancias cortas Especialista en distancias cortas 2 Ahora tengo que meter Unos navajazos Que te cagas Aparte de eso Podemos mejorar A esta moto A este De incendio Estoy gastando dinero Y podemos Modificar esto Metiéndole Aceleradores de raíz Me gusta como suena Aceleradores avanzados Instalados en el arma Para estabilizar el disparo Y mejorar la precisión 10% Y añadiendo uno de alcance Es malo Pero las municiones inteligentes De tier 2 Disparar un objeto Los ataques Con arma de fuego De esta unidad Ignoran las penalidades De cobertura Y unidades interpuestas Como la polla Dobla cañón Pues si Me gusta De acuerdo Y a los reyes ingenieros Le podemos dar Algo interesante Implante de protocolo De combate Estos implantes Aumentan los reflejos De la unidad en batalla Lo que aumenta 10% Su precisión Y su probabilidad De crítico Detectores Una unidad Se vuelve Un 20% Más difícil De alcanzar Y recibe detección Además El alcance Del escáner De la unidad En el mapa Estratégico Aumenta Dos casillas No se lo podemos Poner Detectives Pero Bleh Bleh Vale El robotito este No le hemos puesto Nada Y habría que ponerle Es que la munición Inteligente Me está gustando De tier 2 Y mola Trazacurvas Me gusta lo de Trazacurvas Y aparte Le podemos Meter Armadura Entrelazada Y además Le podemos Poner Permita la unidad Usar munición Electrificada Que causar Arco Pude estar Precisión Vamos a meterle Astrónomo Madre de Dios Te acabo de convertir Mike Te acabo de convertir En el mejor Evangelion De la historia Vamos a descansar Que hay que curarse Vale Vamos a pasar Turno Aquí en la producción Que quiero que sigan Sacando Dinero Vamos a seguir Sacando dinero Otro turno Más Let's go Cambio de turno Ufff ¿Qué es eso de allí? Con Servil Puede Anexionarse Otro sector Vale Vamos a ver Lo primero Lo primero Necesito a crear Una unidad Para este tío Supongo que Podemos Crear un par De puntiagudos Gestionar No gestionar No Fabricar ¿Por qué no se produce? Ahora Un par De puntiagudos Una moto Y me he quedado Sin dinero Inestabilidad Del vórtice Lo cual me da El incremento Del vacío No sé que no es Cuanto De acuerdo Vale A ver Aceleración De fotones Categoría 4 Ya Las armas Láser Parece Que se van a Convertir En la leche Mensaje De la facción Paragon Hola Buenas tardes Tenemos problemas Me los mata Venga Si ahora voy No se que te vaya A dar a ti Algo en el cuerpesito Y este tío Pues necesita Rearmarse Básicamente Así que Es que no tengo dinero Pero si que es verdad Que en Si puedo seleccionar La ciudad Un sector Más Pues el parque Elisio de rubí Igual es una opción Otra opción Es esta de aquí Que también hay comida Y producción Y no está Especialmente Lejos Vale Vente para acá Es que no tengo dinero Lo estoy fabricando En el otro sitio Vale Me quiero pegar Con esta gente Pero Es que son muchas Las cosas Que quiero hacer Vale Tú estabas descansando Cierto Descansa otro turnito Termina de curarte Y tú Ponte a hacer Dinero Produce money Ahora mismo no puedo hacer otra cosa Si Sé que te puedes anexionar Esto de aquí Ahora lo vamos a hacer Pero espérame Es que no me da la vida Vale No me da la vidita Dime que podemos anexionar Esto sin tener que limpiar Lo otro Correcto Podemos hacerlo Esto es una colonia La podemos hacer De Yo que sé De que la podemos hacer Mike Ballantyne Métate a más por culo Mike Compañero Es tuya ¿No? ¿Por qué es tuya? Porque estás aquí cerca Vamos a quedarnos aquí un turnito Tú todavía no estás curado Al cien por cien ¿Podemos entrar aquí dentro Y hablar con La robot De aquí dentro? Que supongo que será Sucubot 3000 Madre de No No quiero hacer eso No No quiero hacer eso Lo que quiero hacer es investigar Laura Laura2 Eres tú Nos manda Emma3 Queremos preguntarte por la noche en la que empezó la violencia Hemos oído que participaron tres oficiales ¿Recuerdas sus nombres? Os manda Emma3 Supongo que puedo confiar en vosotros Claro Porque no vamos a estar mintiéndote ni nada Claro que me acuerdo de sus nombres Soy un robot Eran el coronel Ballantyne El coronel Garu Y la teniente Jiang Todos querían estar con Ilia5 Les estaba trayendo otra botella de champán Cuando sacaron las armas La teniente Jiang Es nuestra teniente Jiang Ilia5 Puedo suponer que es otra de tu gente Así es Si tienes que preguntar Desde luego no eres de por aquí Ilia5 Era la estrella de Permiso 6 Son robopilinguis ¿Verdad? El último modelo Hay gente que mataría por una mirada suya Con razón causó una guerra No podría decirte cuántas veces Han venido alguien de la vanguardia A buscarla Desde que se fue con la teniente Jiang Bueno, sí puedo 243 Que no parece mucho Pero si lo piensas Es un huevo Nadie sabía Donde se esconde Excepto Michael Quad Estoy de misión a secundaria Que hará como si los audiorreceptores No le funcionaran ¿Lo pillas? Es casi De la oídos Peleas de tabernas Oficiales Sucubas fugitivas Si no lo estuviera viviendo No me lo creería Yo tampoco jefe A mí A mí que esta gente Está fumando droga Pero de manera intensa Pero desde luego No me pierdo el final Debería ir a ver a tal Michael 4 Sí, claro Vamos a darnos aquí Una vuelta por el mundo Porque como está tal Como no tenemos nada que hacer Vamos a ir A buscar a Michael 4 A ver que nos cuente un cotilleo ¿Dónde está Michael 4? A saber Yo ya he perdido La cantidad de misiones secundarias Que tengo que hacer ¿Aquí estará Michael 4? No, esa es la casa rival Y esto es un bicho Al que hay que matar Base militar Pero me dedica Los sujetos de prueba De la cuarcita Y en el culo del mundo Está Michael 4 Me tenéis Pregunta Para Si me pego Poder de ejército Mil Hostia, me crujen Me crujen De crujir fuerte ¿Esto qué hace? A todo esto Esta mierda Granada Mira, voy a quitar la puta granada Es que tampoco tengo nada Y lo de cegar No lo he usado Ni una sola vez Igual lo de cegar Le doy por culo Oye, estoy pensando Teniendo 90 Párate Quiero hablar yo con mi Con mis amigos Paragon Que somos amigos Para siempre Ni no nai Ni no nai Dame una tropa pesada Anda Muchas gracias Logro desbloqueado Pero porque todos son Logro desbloqueado Porque todos son Logro desbloqueado Compañero Tienes un nuevo amigo Se necesitan Órdenes Hostia, es que este tío Parece poderoso Necesito un goler Eh Tronky Vente para acá Tras turno Vamos a descansar aquí un momento Espero que no me ataque En cuanto a ti Supongo que te puedes Enfrentar A este gilipollas ¿Verdad? Tomate Y supongo que luego Te puedes pegar Con este gilipollas También Vale Vamos a hacer aquí Vamos a hacer un Eco caminante Producir Cien de dineros Cien de dineros Al borde Una nueva unión Vale Ahora podemos hacer La operación estratégica Instantánea Protocolo de unificación Planetaria Despierta El nodo core Planetario Solicita El estado De unificador Planetario Esto iniciará Una cuenta atrás Que pondrá Frina a la parte ¿What? No hombre Pero yo quiero Hacer las misiones No, no, no No, no Yo no quiero Hacer esas cosas A ver Explotaciones forestales Suena bien Salvo si vives En Brasil Pero Vale Efectivamente ¿Qué vamos a hacer Con este sector? Lo podemos hacer O bien De dinerito O bien De producción Yo supongo Que en este Caso Quizás Yo supongo Que lo voy a hacer De producción Para Yo creo Que necesite Tantísimo dinero Pero hacían Las listas Para preparar 19 Madre de Dios Grieta del vacío La unidad De cimente Del ejército Objetivo Se destabiliza Que no quiero Vale El sifón de energía Me han dicho Que podemos usarlo Para robar a gente Quiero robar A la casa Timur 40% Me va a pillar De gordo Me van a pillar Pero de gordísimo Pero bueno Lo he detectado Vale A ver Tronky ¿Qué pasa? Contigo Tendría que matar A este tonto Que está en mi casa Pero No lo voy a hacer Voy a venirme Para acá Tú encárgate De este tonti Automático ¿No? Vale Sí Perfecto Mike Ha subido de nivel Me cago en la leche Mike Eres el puñetero Eres el puñetero amo Tronco Eres el puñetero amo Míralo Vámono Eres un novatín Ya Vale Esperamos a que venga el otro Se necesitan órdenes Júntate con este Que estamos creando Un nuevo ejército Seguimos haciendo gente Estamos haciendo otro S Vamos a hacer Un Robotico Necesitan órdenes Vale Lluvia nuclear No me gusta como suena eso Fuerza no identificada Fuerza no identificada Fuerza no identificada Detectada Vale Estas son de Hayun Es que por aquí Es que no se ve El modo mapa aquí Ah sí sí se ve Operación Ah no Sí sí se ve Bueno Podemos venir hacia aquí Lentamente Sin meternos en líos Supongo Supongo ¿Verdad? Ya que el guapísimo ¿Dónde está? Ah coño Estoy seleccionando Supongo Que podemos venirnos Por aquí Y investigar el mundo ¿Qué es lo peor Que puede pasar? ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Hostia El tiempo Pues que se nos acabe El tiempo del episodio Gente Espero que os haya gustado Tanto como a mí La historia se sigue Poniendo emocionante Con misión a secundaria Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós